...o de delfines moteados. Acaban de avistar un grupo de delfines, unos desde tierra y otros desde el barco, forman el equipo de trabajo del proyecto CETOCAN, que estudia la ecología de cetáceos en Canarias. Las marcas que se le colocan a los animales, que son inofensivas, sirven para saber un poco el comportamiento que tiene, hasta cuánto baja en profundidad, cuál es su tiempo de descanso. El hierro es una zona estratégica para este tipo de campañas. Tenemos el mar de las calmas, si su nombre mismo lo indica, tenemos casi que todo el año unas condiciones increíbles. Que permiten grabar imágenes como la de esta ballena de 15 metros. Sifio de Blemville y sifio de Cubier, que se suelen ver bastante. También delfines, uvartas, calderón tropical. Expertos de todo el mundo participan en este proyecto. Vengo de Brasil, de una zona que suele tener muchos animales, como aquí en el hierro, pero no a esa diversidad de animales que hacen el buceo, como hacen aquí en Tacorón. Hasta cuatro campañas al año se suelen realizar en esta zona. Una forma de acercarse y conocer el mundo de estos mamíferos marinos.